...especial y vamos con las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene la palabra en estos momentos el doctor José Reyes. Buenos días a todos y a todas. Muy en especial al compañero presidente del Comité Provincial, el doctor Enrique Martínez, a las compañeras senadoras Amarili Santana, a nuestro miembro del Comité Central, Plutarco Pérez, Miguel Reina y Teodoro Ursino Reyes, así como a nuestras autoridades provinciales y municipales, representadas por nuestro gobernador, el doctor Juan José Santana, y por el síndico de Villahermosa, el licenciado Félix Morla. A cada uno de ustedes, compañeros y compañeras ciudadanos de este pueblo y de este país, para nosotros es propicia la ocasión de darle nuestro más sincero agradecimiento por haber acudido a esta convocatoria que nos reúne hoy aquí para de una manera sencilla, pero de una manera sincera expresarle al dominicano más ilustre del siglo XX, que es el profesor Juan Bosch, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento porque lo que hoy somos, se lo estamos debiendo a él. Él que dedicó toda su vida a orientar de una manera sencilla, pero de una manera sincera, a cada ciudadano de este país. A él que de una manera desinteresada entregó todo lo que pudo haber entregado para que nuestro país progresara, para que nuestro país se desarrollara. Los hombres y mujeres que hoy habitamos la República Dominicana, yo estoy convencido de que no tenemos la manera de cómo decirle al profesor Juan Bosch, le agradecemos, le agradecemos, profesor, lo apreciamos, profesor, y de la única manera que yo pienso que podíamos hacer un intento es que cada día que le demos una vuelta a esta rotonda y veamos lo que está en el centro de la misma, pensemos, Juan Bosch se merece que nosotros sigamos trabajando de una manera honesta, de una manera desinteresada, de una manera ejemplar como él lo soñó. Y como él dijo, y hoy yo estoy convencido, que mientras quede alguien que recuerde tu memoria, tú no morirás. Y hoy nosotros estamos demostrando aquí que Juan Bosch está vivo, vivo y presente en cada una de nuestras actuaciones. Buenos días y muchas gracias a cada uno de ustedes.